El cuerpo del deseo Se convierten en años Porque yo ya no te tengo aquí El cuerpo del deseo Mi cuerpo desnudo espera tu cuerpo El cuerpo del deseo Tú eres mi día, tú estás en mis sueños El cuerpo del deseo Tú eres el cuerpo, tú eres mi cielo El cuerpo del deseo Si pruebo un bocadazo de tus besos El cuerpo del deseo Si pruebas mis besos tendrás mi veneno El cuerpo del deseo Tan dulce y caliente azúcar y fuego El cuerpo del deseo Tus labios calientes recorren mi cuerpo El cuerpo del deseo Soy la fantasía que nos da tus sueños